Como Servicio Departamental de Calidad Ambiental de la Gobernación de Santa Cruz, nos hemos constituido al municipio de Roboré, más propiamente en la zona El Salvador, en la comunidad Menonita, El Roble, con la finalidad de verificar la denuncia sobre la construcción de un puente sobre el río Tucavaca. Se ha evidenciado que existe un puente de aproximadamente 15 metros de largo por 5 de ancho, el cual consta de una estructura de pilares de hormigón con la base de madera y vigas transversales de metal. Este puente aparentemente ha sido construido sin contar con la licencia ambiental y sin los permisos correspondientes de los cuales tienen que ser emitidos por el Servicio de Encausamiento de Río. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es tomar los datos de campo y trabajar la información en el gabinete para posteriormente dar a conocer los resultados tanto a la parte denunciante como a las autoridades que tienen que hacerse cargo de la regulación de este tipo de actividades, obras o proyectos. Este trabajo se ha realizado en el marco de la Ley 1333 de Medio Ambiente y considerando que todas las actividades, obras o proyectos que se desarrollan dentro del departamento de Santa Cruz deben contar con licencia ambiental emitida por la autoridad ambiental competente departamental. En el recorrido que se realizó por el camino que nos llevaba hacia la construcción del puente hemos evidenciado que se han desmontado cinco predios los cuales por sus características pertenecen a un bosque primario donde se ha evidenciado que se han desmontado árboles de un alto valor representativo como especies forestales como ser ceiba, roble, entre otros. De la misma forma se ha visto que ya se ha realizado la quema en estos predios. Quiero agradecer en primer lugar a la presencia de los funcionarios de la gobernación por la presencia pronta, digo yo siempre, porque al fin y al cabo lo que queremos salvar es el poco de bosque que nos queda. Ustedes han visto en el recorrido, totalmente han hecho infracciones de todo tipo infracciones hídricas al plan de uso de suelo, incluso deforestación a suelo raso lo cual estaba totalmente prohibido ya que el valle de Tucavaca y el sector de prácticamente la mayor parte del bosque seco chiquitano de nuestra región es de uso estricto forestal.